El Pirineo no es un lugar cualquiera. Trabaja, emprende, piensa, crea, disfruta, vive. El Pirineo afronta el reto demográfico. Quiere ser un territorio vivo con iniciativas y proyectos que den voz y protagonismo a sus habitantes. ¿Cuál es tu sueño? El Pirineo no puede deshabitarse. Tiene que haber gente que viva en él. No nos podemos permitir un territorio tan amplio sin personas que puedan vivir en él. Marina, Alba y Maya son un ejemplo de cómo se puede mejorar la calidad de vida de las personas que viven en el Pirineo con proyectos tan diferentes como son la ganadería, la estimulación cognitiva de las personas mayores o la educación medioambiental de la zona. El proyecto nos ha dado la oportunidad de crecer tanto profesionalmente como personalmente, haciendo lo que nos gusta y en el entorno en el que hemos elegido vivir. A mí me gusta mucho viajar por el mundo y todos los que viven aquí me conocen, pero saben también que yo voy a volver. En el Pirineo hay empresas, negocios que dotan a sus vecinos y vecinas de los servicios necesarios. Panadería, carnicería, supermercado. A la gente, en el Pirineo, nos ha dado un servicio de Europa y nos ha dado un servicio de servicios necesarios. En el Pirineo, los servicios asistenciales sanitarios se prestan de forma personalizada. En el sentido sanitario, vivir aquí, yo creo que es un privilegio. El Pirineo te acoge. Javier llegó en septiembre de Alicante a Ochagavía buscando un cambio de vida. Tres meses después, gracias a la labor de Pirineo Biciric, tiene casa, trabajo y amigos. El que quiera un cambio de vida y que quiera tranquilidad, que es allí lo que se busca, pues que no Ochagavía se encuentran. Sayoa y Aitor regentan la carnicería de Garralda. Impulsados por la iniciativa del Ayuntamiento de Garralda, han tomado el relevo de su anterior propietario, ya jubilado. Llegan al valle con dos hijas pequeñas. El pueblo encantado porque hemos venido una pareja con dos hijas. Nos han recibido con los brazos abiertos. El Pirineo se conecta. Las nuevas tecnologías avanzan para estar al servicio de los vecinos y vecinas de los diferentes valles. Con distancias, pero sin soledad, nuestros mayores siguen siendo protagonistas. La Asociación de Jubilados nos trasladó la sensación de soledad que viven muchas personas y a raíz de esa petición desarrollamos desde hace tres años este proyecto. Y el Pirineo, por supuesto, es un agente activo en el desarrollo de su propio futuro. GU Pirineo A quiere poner en valor el medio rural uniendo al territorio para que juntos y juntas hagamos más fuerza. No existe un instituto modelo de creemos que hay que hacerlo y esto supondría que los chicos y las chicas del Pirineo retrasasen la edad de ir a Pamplona. Claro que es mucho más que un sitio para pasear, que unos paisajes, que un sitio de recreo. O sea, es el sitio en el que queremos vivir y al que queremos que ojalá venga más gente a vivir. Vani es un destaque de las cosas que vivimos en la Hemen. Estas que no lo hacen. Es todo chico. Es todo chico. Es todo chico. Solo agarro. Para mí es lo maravilloso. Y no lo cambiaría por nada. Para mí es lo maravilloso.